hola amigas hermosas cómo están espero todas se encuentren bien bienvenidas a mi canal moda para mujer si no te quieres perder más contenido como este te invito a suscribirte en este vídeo te muestro blusas de moda para mujeres de 40 años descubre aquí los modelos más lindos de blusas muy modernas y elegantes para mujer de 40 años las blusas son una prenda esencial para crear todo tipo de look y en la actualidad las puedes encontrar en varios diseños que son muy bonitos aquí las voy a dejar con estas sugerencias de inspiración espero les guste regálame un like y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.